Si yo estoy más cerca de ti Miro tus ojos que observan hacia mí El sentimiento que yo llevo en mi mente Te lo entrego con un beso Para ti amor Tú sabes que poco tiempo estamos juntos Que este cariño no es igual que ninguno Como pudiera darte más que todo el mundo Es verdad que yo te quiero Y tú eres mi razón Por favor, demuéstrame Que me quieres más que antes Abrázame Y dime a mí Que tú sientes algo por mí Que yo soy para ti En tu corazón Comentan que todo fue una mentira Que simplemente soy un juego en tu vida Ya no fijas más Esto me lastima Tú lo sabes que te quiero Y tú eres mi razón Por favor, demuéstrame Que me quieres más que antes Abrázame Y dime a mí Que tú sientes algo por mí Que yo soy para ti En tu corazón Por favor, demuéstrame Por favor, demuéstrame Demuéstrame Y dime a mí Y dime a mí Que tú sientes algo por mí Que yo soy para ti Por favor, demuéstrame Cuéstrame Cuéstrame Cuéstrame